Se pasen Se pasen Se pasen Quiero olvidarte, quiero dejar ti De aquí te llegas hasta el oído Para que te vuelves y no estás conmigo Se pasen Quiero denunciar teieso desmascis Otra paradas respecto a los laberinto Déjame le mando tú a todos los detalles Desmantilé Lesb faço un poco de beats Eles me sienten,щ地 ground, robarlos Y mi Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Deja que te guarde Quiero recortarte de tu sentadillo Promo las paredes de tu laberinto Te hace de tu cuerpo todo un manotrito Quiero desvalar tu pelo, quiero sentir tu ritmo Quieres en mi ex a mi boca Tus hogares favoritos Díame sobrepasar tus olas de peligro Hasta como te he suscrito Y tu vida está dormido ¡Ve! 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 Quiero decirlo, pero deja así Deja que te acuerdes y no estás al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo ¡Ve! 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 Quiero recortarte de tu sentadillo ¡Suscríbete!